hola pues hoy les voy a mostrar unos lapiceros que brillan en la oscuridad según los vi y los investigue los compré me gustó porque según como que funcionan con luz ultravioleta que al momento que tú haces un dibujo o algo queda en color transparente mientras que el dibujo se ve en color brillante al momento que tú lo alumbras este cuenta con varios tipos de lapicera si bien vienen varios colores yo escogí compré un set completo todos tienen el mismo tono solamente lo que cambia es lo que es el color de lapicero en este caso si ves yo voy a agarrar este morado para hacer la prueba realmente y ver cómo funciona y pues si ves por dentro trae como que quizás su propia tinta y acá trae lo que es una luz que puede ser ultravioleta o no la he visto y su botón como que de encendido de luz trae como que un seguro para que puedas prenderlo quitamos el seguro y veamos la luz da como una luz ultravioleta se ve como exacto se ve ultravioleta ya en persona se ve como que moradita no se ve tan intenso como lo están viendo en esa zona y pues nada más sólo trae como que su propia luz sus baterías que parecer eso se le puede remover para cambiar las pilas y sólo se destapa de esta forma se abre tirando de él y según vi pues realmente bastante pequeño pensé que iba a ser un poco más grande y aquí estaba como que la punta pero realmente no se ve bastante pequeño súper chiquito aproximadamente unos 10 centímetros aproximados y pues vamos a probarlo primero vamos a probarlo aquí en esta zona y voy a alumbrar con la luz ultravioleta a ver si alumbra junto con la luz es decir se puede dibujar en zonas de luz y si se ve exactamente acá no sé si logran ver creo que por la luz no se logra ver muy bien pero exactamente ahí se ve lo que es el color brillante y pues vamos a proceder a probar este artefacto o este artículo si ven aquí tengo una hoja de papel bond tengo un artefacto plástico donde ya lo manche con este mismo plumón para ver como si se acaba o no se acaba y pues vamos a ver lo que es el papel en el papel cuesta un poco más verlo porque es claro totalmente claro o sea tiene que ser como que una superficie que sea muy oscura para que logre distinguirse perfectamente pero si se logra ver bastante bien también en esas cosas plásticas recordemos que esto va a funcionar depende de tu superficie en casi todas las superficies se puede ver en el cuerpo ya probé en el cuerpo y no sale perfectamente también está en el papel y en el plástico las superficies lisas su duración pues es como fluorescente entonces mientras esté la tinta puesta pues va a ser fluorescente y pues aquí tenemos el papel así que voy a pagar la luz y voy a probar como se ve enciendo la luz ultravioleta de lapicero que trae automáticamente y pues probamos si ves ahí se ve perfectamente lo que es el entorno del dibujo si fuera un papel oscuro pues o una zona oscura te digo que se ve súper bien o sea que cuesta un poquito más por ejemplo un papel claro pero también depende de la superficie aquí ya lo hice una pequeña estrella y se ve bastante bien bastante full de hecho voy a intentar como que borrarla para que ustedes vean bien según el ángulo también es la luz que se puede ver si ven si intento borrarla en superficies lisas no es permanente pero donde probé también en mi piel y por ejemplo si ven aquí se ve perfectamente la luz con lo que es la simulación de la luz ultravioleta y el dibujo que se pactó en ese caso este dibujo hice un dibujo que levemente veo que se está desvaneciendo o sea creo que depende el tiempo el clima y se seca la pintura o sea como que tiene su propia química o algo así mientras que éste está totalmente bastante brillante y pues para hacer es la misma demostración voy a manchar mi mano acá en esta área con un signo de un numeral la palabra hola y pues vamos a ver cómo se ve en la piel como les digo se ve perfectamente si ven ahí se ve en la palabra hola y se super cool creo que está bastante bien y como les digo en la piel no se borra tan fácilmente en superficies lisas y es un poco más fácil de borrar así que ese es el unboxing del producto y pues está bastante cool para que los puedan dar como mensajes secretos en por ejemplo en artefactos o en alguna cosa que quieran marcar y que quieran dar como una sorpresa pues está bastante cool ese producto